Bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo de ArmadaFX, mi nombre ya lo sabes Miguel González y en esta ocasión os traigo una información muy importante sobre todo si eres alumno o si tienes pensado hacer la formación de ArmadaFX. Pero antes de comenzar me gustaría hacer especial mención al último encuentro que hicimos presencial, estuvimos Erick, Román y yo, gran parte del equipo de ArmadaFX en Madrid y pudimos ponerle cara a muchos de nuestros alumnos, a mucha gente conocida, pues gente que nos lleva siguiendo durante muchos años y también se presentó. Personalmente me pareció una iniciativa que retroalimentó muchísimo a todos los que nos gusta el mundo del trading, me lo pasé genial y fue maravilloso ponernos por fin cara porque al final pues nos pasamos delante de las pantallas y pasan los meses, se acaba perdiendo ese contacto humano. Volviendo al temario del vídeo, hoy os traemos una información muy interesante para los alumnos y próximos alumnos de ArmadaFX. La intención que tenemos con este vídeo es la de presentaros el nuevo torneo de ArmadaFX. ¿Por qué vamos a hacer un torneo solo para nuestros alumnos? Bien, el propósito que tenemos como ArmadaFX Academia Formación es el de formar traders rentables y este año nos vamos a enfocar en esa dirección, en la de conseguir más casos de éxito dentro de nuestra academia. Al final una de las cosas que más nos gratifican como formadores es la de que tus alumnos acaben logrando resultados como los tuyos o que empiecen por lo menos a escalar en ese proceso, esa etapa hasta la consistencia. Y en este torneo lo que queremos hacer básicamente es incentivar a que se lleven a la práctica pues determinadas acciones, determinadas disciplinas que los traders rentables tenemos, ¿no? Al final es una consecución de tareas que hacemos de forma mecánica diariamente y esto es lo que queremos pues llevarle a nuestros alumnos. El torneo va a ser muy distinto, no va a ganar el que más dinero haga, lo que sí que vamos a premiar en este caso es la disciplina con la que se llevan las tareas. El torneo va a durar aproximadamente tres meses y en él no vamos a contar como he dicho antes con el profit. Lo que vamos a tener en cuenta son las métricas y tener un bitácora, un registro pues bien cumplimentado, ¿no? Que se lleven a cabo pues todas esas cosas que necesitamos pues ir apuntando de forma diaria sobre nuestra operativa. Porque ya sabéis, todo resultado que no se puede medir no se puede mejorar. Así que dentro de ese registro de operaciones se van a contar cosas como el ratio de beneficio-pérdida, el drawdown, porcentaje de aciertos, todo el Excel con la bitácora de todas las operaciones bien apuntadas con los stops, con los profits, con captura de pantalla, sabiendo en esas capturas en qué punto de entrada se ha entrado, con una imagen de contexto, pues explicando exactamente lo que estábamos viendo en ese momento para realizar la entrada, patrones de entrada, que se ponga bien por escrito cuál ha sido la señal pues para llevar a cabo la operativa. Y como podéis fijar, pues al final son este tipo de hábitos realizados durante mucho tiempo los que lleva al trader pues ir mejorando cada vez más su estilo y sus resultados. Así que son las cosas que vamos a medir en este torneo. ¿Cómo vamos a medir todas estas cosas? Parece un poco complejo, ¿no? Pero al final os aseguro que lo vamos a hacer de la forma más fácil. Estaremos los tres profesores, tanto Eric como Claudio como yo, revisando todos los registros y bitácoras de los alumnos que se presenten a este torneo interno de ArmadaFX. ¿Qué cuenta vamos a tener que utilizar para operar los mercados y poder participar? Como queremos que esto no trastoque mucho vuestra operativa, porque sabemos que muchos de vosotros estáis intentando lograr algún objetivo, unos cuentas de fondeo, otros cuentas real, pues cada uno tiene su circunstancia. Hemos decidido que vais a poder participar los que operéis con cuenta real enseñando ese bitácora de vuestra cuenta real, los que operéis en demo enseñando ese bitácora con vuestra cuenta demo y los que operéis con cuenta de fondeo lo mismo. Así que en ese sentido no queremos trastocar vuestra operativa diaria. También comentaros que no solamente va a haber un único ganador en este tipo de cosas y más sobre todo cuando se trata de algo que vamos a estudiar al detalle, nos vamos a dar cuenta de que hay gente que seguramente, cada uno en su estilo, claro que sí, pues haga las cosas muy bien. Entonces hemos pensado desde ArmadaFX nombrar distintos ganadores que vamos a escoger entre los tres profesores que somos. ¿Qué beneficios vais a obtener de poder participar en este torneo? El primero de todos, lógicamente, es la motivación. Al final cuando competimos pues lo hacemos contra nosotros mismos y el que sepas que van a estar unos profesores que van a revisarte todo el trabajo hecho durante tres meses, esto te motiva para que de alguna forma intentes hacerlo lo mejor posible. Y aquí ya no estamos contando la variable del mercado que sabemos que el mercado puede hacer lo que quiera, sino estamos contando algo que solamente depende de ti, tus propios recursos, la forma en la que trabajas, la disciplina con la que lo haces, todas esas cosas que dependen de ti a la hora de rellenar un bitácora. Entonces esto tiene que servirte para motivarte y de alguna forma pues que mejores tus resultados. Este sería el segundo beneficio. Después de llevar durante tres meses disciplinadamente haciendo todas estas tareas, te vas a dar cuenta de que tus resultados van a ir mejorando. ¿Por qué? Porque ya vas a tener un porcentaje de aciertos, vas a tener un ratio riesgo-beneficio, vas a poder medir todas esas cosas que has venido haciendo y cuando puedes medirlas puedes trabajar sobre ellas. Entonces ya estás un paso más cerca de la ansiada consistencia. El tercer beneficio es que muchos de vosotros estáis operando en cuenta demo y pues si conseguís ganar este campeonato, este torneo, vais a tener la posibilidad de obtener cuentas de fondeo. Queremos entre otras cosas dar como premios cuentas de fondeo porque pensamos que es un paso más para el trader que está practicando en demo. Experimentar ese impacto de emociones con una empresa de fondeo o con un dinero en el que te estás apalancando pues es como un paso más en tu crecimiento como trader. Y por último está comprobadísimo que el nivel de competencia cuando te enfrentas a una cosa de este estilo pues te hace de alguna forma picarte y intentar sacar lo mejor de ti pues para demostrarte a ti mismo que pues estás a la altura de tus compañeros o de la gente que ha estudiado contigo. Así que de alguna forma estás esforzándote para demostrarte a ti mismo que estás en el camino correcto. Y para terminar, que no me gustaría hacer recordaros que por supuesto la participación es gratuita y que simplemente vais a tener que rellenar un formulario. Este formulario os va a llegar por correo electrónico a todos los alumnos así que pues bueno revisar vuestra bandeja de entrada y mirar que no lo recibáis en la bandeja de spam. Sin más, espero que os haya gustado la iniciativa que tenemos de parte de todo el equipo de ArmadaFX y que sepáis que bueno trabajamos de forma diaria para formar traders de éxito y al final este tipo de iniciativas nos acercan un poquito más hacia nuestro propósito. Dejadme abajo los comentarios en el vídeo para estar atento a qué pensáis, qué opináis sobre la dirección que estamos teniendo y tomando con nuestros alumnos. Estoy muy atento a vuestros comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, chao!